El Hotel Garcilaso y ocupa una casa de estilo colonial que perteneció al escritor Inca Garcilaso de la Vega. Se encuentra en el centro de Cusco, a 5 minutos a pie de la plaza principal. Ofrece habitaciones con balcón privado y sirve desayunos. Las habitaciones del Hotel Garcilaso y son amplias y luminosas y disponen de escritorio, televisión portable y baño privado. Algunas tienen balcón privado. Todos los días se sirve un desayuno bufete en la sala de desayunos, que tiene paredes de piedra vista. El establecimiento cuenta con salón con chimenea, bonito patio interior y mostrador de información turística. La zona comercial de Cusco está a 500 metros. El personal de la recepción 24 horas ofrece servicio de enlace con el aeropuerto Velasco Astete, situado a 2 kilómetros. El Hotel Garcilaso ya está a 1,5 kilómetros de la estación de Wanchak. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com